La Vanelli, de Houston, Texas. Tenemos aquí, a ver si hay forma de comprar un acordeoncito de tres registros para un joven muchacho. Natividad, Gaitán García. Ese es hijo de mi hermano, mi hermano, Gaitán. Mi hermano, para descanse en vida, a él le prometió que le iba a comprar un acordeón. Y en estos momentos, pues, vamos a pasar a verlos, a ver por cuándo nos decidimos. Aquí traigo el mero mero, mero mero, el parientito, Pedro Pineda, que le pega a las blancas y a las negras. Vamos a ver si, a ver qué dice. El acordeoncito están ahí. Chécame ese pariente, el de arriba, este era el rojo. Ese, ese. ¿La litra? Sí, sí, ese. ¿Quiere, señor, lo que quieres citar? Sí, por favor, sí, sí. Porque ya, el otro, el color. Cuando pruebas una nueva acordeón, ¿qué es lo que te fijas o qué es lo que quieres ver cuando estás citando una nueva acordeón? Las voces, más o menos, lo primero a checar, que se escuchen todas las voces, que se escuche bien la afinación. Ahí están las correas que le vamos a poner, tío. Estaba en el clave de joao, pariente, ese, ¿no? Estaba en el clave de joao, pariente, ese, ¿no? Estaba en el clave de joao, pariente, ese, ¿no? Estaba en el clave de joao y este, ¿no? Música Sí, yo creo que ese va a quedar, pariente, porque ese es el color que aún le gusta a los muchachos, porque tiene un junazo y estaba entre ese, un moradito y un color. Ah, déjeme hacer algo diferente. Me echó la mano, pariente, casi no puede. Casi no puede. Ahí estamos, a ver qué. A ver si agarra Alba Native, J-Native se llama. Saludos para Native. Andale, saludos para mi sobrino. Esperemos que Leche gane. Es todo. En México, ahí voy yo, la bandera de México. Esto se va para México, pariente. El día siguiente. ¿Qué? ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al nuevo vlog de Canario Vlog. Ya estamos por aquí, este, queriendo trabajar en Greenville, Tennessee, en Costa del Sol. Ya estamos listos, este, para toda la gente que les gusta ver nuestros vlogs que hacemos. Pues, ya, gracias a ustedes, ya casi llegamos a los 80 mil suscriptores. Si no te has suscrito, pues, es ahora y cuando. Al cabo, todo es gratis. Pues, ahorita vamos a hacerse un check. Calamos el sonido y regresamos. Ánimo, bienvenidos. Ya estamos, la gente matando el tiempo antes de entrar en acción a ver si ganamos para mañana el almuerzo. Jajaja. Con la suerte, que me cargo ya, Mariano. A ver, a ver que traes. Verde. Hijo. ¿Cuánto están apostando? Barato, barato, de a dólar La Coca acaba de entrar a jugar, es su segundo juego y ha ganado los dos consecutivos Suerte, principiante Estoy bien con el de arriba ¡Sido con el de arriba! ¡Mira pues, desde que grabaste la toma anterior, el café no está calando Está calando Jálale, jálale, jálale Jálale ¿Quieres ganar un rojo? Si puede, pero no tengo ni idea Aquí tienes un comodín De una vez llegas el paquete Cambias ahorita el burro, déjala los tuyos y los otros Y ahora sí ya hay uno Ahora sí ya hay uno, calú Ahora sí, coquita De una vez que lleves otro igual Más coquita Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda ¿Está abajo en la escuela o qué? Ponte acá a la derecha, puonte acá a la izquierda Ponte acá a la izquierda ¿Qué tal mi gente? Los saludos amigos de... ¡Beto y sus carayos! Para invitarlos este 28 de marzo. ¿A dónde compa Coquita? ¿Qué pasó ahí? Ya lo veíamos Coquita. Dos, uno. ¿Qué pasó mi chiquitita? ¿Qué pasó cómo has estado? ¿Qué tal mi gente? Los saludos amigos de... ¡Beto y sus carayos! Para invitarlos este 28 de marzo a la plaza... ¿Dónde compa Oso? ¡Chaparro Ray! ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Grenville, Tennessee. A punto de subir al escenario. Sus amigos de Beto y sus carayos. Gracias a toda esa gente que nos apoya, que nos sigue, que nos comenta, nos comparte y nos da like. Pues vamos a darle, que esto no pasa. ¡Y nos vamos! ¡Hasta tierra caliente! ¡Al siguiente día! Ya caí en la mano en suerte. ¿Qué tal si un día me hago millonario? ¿A contratar a los canarios? ¡Está! ¡Para la boda! ¡Para la boda! Quiero a ver si me dan unos 20 mil voltios. Muy rascaditos, pero... ¿Cómo vas? ¿Estás corriendo grande? No, mejor el muere. Andamos en Norte Carolina, ya vamos listos para el Sound Check, aquí en la Evolution, para que todo quede bien así, para un ratito, ánimo, en el Compactoate, listo gente. Señorita ST, ya con esta me despido, por mi parte te aseguro, que yo te echaré al olvido, ahí te dejo para otro, que quiera lidiar contigo. López, aquí vamos ya saliendo, el Evolution Music Hall, un evento exitoso, mi compatrino hasta Rey Tejana ya, se puso la Tejana ahorita en el cantal solazo. Y el domingo, ya el cuerpo lo sabe. ¿Cuántos años cumple, Zookita? 25 años. ¿25? Sin bañar, sin bañar. Hola, hola, buenas tardes mis amigos, aquí estamos en Rancho La Cañada, aquí mi carnala, mi cincuña, mi cuñada, mi hermana, mis carnales trajeron algo para echar taquito aquí, algo del estilo de Tierra Caliente allá, un pollito en salsa verde, por ahí que trajeron, no sé qué más ahí, la cosa que vamos a echar taco. ¿Ustedes gustan? Aquí estamos todos los compañeros, todos los canarios. ¿Qué tal? El chofer del amor. ¿Ustedes gustan? Saluditos, a la receta. ¿Qué comes Axel? Cande. ¿Qué comes Miguel? Cande. ¿Qué comes Quique? Cande. ¿Qué comes Osvaldo? Cande. Una hora más tarde. Afínese, 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 afínese. El del medio. El del medio, el del medio. El del medio. Ya están, ya están, ya están afinadas. Otra vez, ponte bien viejo ¿Viejo? ¿Puedes o no? Ahí entran los axes Esa noche quiero hacer un pequeño paréntesis Porque la verdad para nosotros es un poco complicado Andar lejos de la familia en momentos importantes Pero esa noche, un compañero de nosotros está cumpliendo años Mi gran amigo Alexis Cortés Está cumpliendo escasos 20 años mi compa, nuevecito Cuando yo entré en los escanarios Tenía él, tenía apenas 5 añitos Yo ya tengo 16 años aquí Entonces, y le tenemos una sorpresa a mi compa A ver mi compa Reiner, pase con el pastel A ver las mañanitas Las mañanitas ¡Vamos a la dice! ¡Eso es Sorda! ¡Un aplauso para el diciembre de Alexis! ¡Un aplauso! ¡Felicidades de los compañeros! ¡Eso es Sorda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Eso es Sorda! ¡Eso es Sorda! ¡Ahí está! ¡Eso es Sorda! ¡Eso es Sorda! ¡Sí quedó para nosotros! ¿Sí? ¿Quieren pastel? ¿Sí? Ok ¡Ya trae todas las narices de mi compa Alexis? ¡El aplauso para mi compa Alexis! ¡A ver mi compa Alexis! ¡Ven para acá! ¡Mi compa! ¡Ven para acá! ¡Él es papá de él! ¡¿Quién quiere que sea su suegro?! ¡Eso viejo! ¡La verdad mi compa Alexis! ¡Felicidades en nombre de toda la agrupación! ¡En nombre de tu papá! ¡Tiene vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos compa Reimer! ¡El pastel me lo guardas en mi cama! ¡Porque me lo voy a chingar al rato yo solito! ¡No le voy a dar a nadie! ¡Vámonos! ¡Sí te creo compa! ¡Sí te creo! ¡Vámonos! ¡Para toda la gente que está pidiendo los corridos compa Kike Morales! ¡Ok! ¡El corrido de qué les parecen las vacas blancas! ¡Que suene bonito! ¡Vámonos! 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 ¡Las manos atrás! ¡Sí! ¡Vámonos a ver si es pesado! ¡Vamos a encontrar! ¡Vámonos a la fuerza! ¡Vámonos a la patrón! ¡Vámonos a la patrón! ¡Vámonos a la patrón! ¡Vámonos a la patrón! ¡Jajaja! ¿Está bien? ¡Vámonos! Y al día después Ya puestésemos aquí Mi entrenador Pues ya nomás observando Cómo va el calentamiento Aquí tenemos a No va a pasar lo que estamos Acabando el calentamiento Vamos a echar una cascara Con costeño diferente Va a poner de ambiente la cosa Listos para Derruchar mi talento en el fútbol Después de 3 años sin jugar fútbol Regreso a las canchas La libra de Morales Diable costeños La libra de Morales Tu compañero del rayo Ahora lo voy a hacer De este Yo les voy a decir Cómo van a jugar Qué mal Pero con la libra tenemos Falta del rayo Tal vez no he llegado Una pata Feliz muchachos Ya listo Ya listo Vamos Tu Cito Te vas a la delantera Pues dice Mocera Al 100 Pedrito A la portería Ok Tu marcaje especial al costa Sobrino Tu te vas a agarrar a Tommy Marcaje especial Yo lo agarro Ya esta Tu Este Te vas a la media Tu a la defensa Y Esto traigo Me dio Tienes que guardar Tienes que guardar Bueno Un chingadas Otra me dio Me dio A dar el equipo No llegaron los costeños Y entonces Ganamos Mi recita Pues damos por terminado El vlog Número 8 Por ahí A toda la raza Que nos sigue Recuerde suscribirse A nuestro canal Recuerde darle like Para que siga siendo parte De la familia De Betos Escanarios Esto último Fue un pequeño Sketch Un pequeño sketch Ya que tenemos Un partido programado Por los muchachos Los costeños Y La verdad La verdad La verdad Se rejaron No tuvieron que ensayar Es cierto La verdad Se rejaron Tuvieron que ensayar Pero bueno Un poquito de humor Muchísimas gracias Por el apoyo Bendiciones Y recuerde Que nosotros Somos Betos y sus carayos No me enamoro Nunca Mi amor Es aventurero El día que tres Se me juntan Me voy con quien veo Primero Yo creo que yo Yo creo que recibe Yo creo que recibe Que yo creo que no hay